Pásale al instante, ¿no? Bueno, este libro, por el que estuve platicando, es el primer libro que saqué conjuntamente con este muchacho, el bisnieto de Zapata, Edgar, fue unas cartas que estuve trabajando varios años en el Conberry, entonces me di esta la saga de sacar todo lo que tenía referencia a Villa y Zapata, pues porque son como dos héroes de esta juventud. Entonces, Milpata es una región muy olvidada, está en el DF, pero fue una zona zapatista, y por eso fue que me di a la tarea de sacar esas cartas, y Edgar puso las fotografías. Entonces, esto es un libro que sacamos hacia el 2008, y bueno, es una manera de contribuir con las cartas, porque por lo general son estudios filosóficos, académicos, son muy extensos, pero las cartas nos permiten comunicarnos, leer lo que se escribieron dos clientes. Entonces, yo creo que es un ejercicio interesante, andar viendo cartas de otras personas, y las vimos aquí. Entonces, esta fue la primera publicación que nos sacó, nos editó el gobierno, la Secretaría de Gobierno de la DEA en aquellos tiempos. Y obviamente está referido a cómo llegaban hasta Milpanta, cómo los protegían, cómo las defendían, cómo llegaban hasta conseguir armas. Entonces, son así relatos, es un triunfo muy interesante, y pasó dentro de la Ciudad de México, pero en su zona boscosa y en su zona no urbana. No sé si alguien se conoce a Milpanta. Y aquí precisamente también es algo muy interesante, ¿no? Como en el caso de Zapata, él sí tuvo la oportunidad de haber tenido una educación formal. Entonces, si se fijan aquí, Emiliano Zapata está una caligrafía muy decente, muy simétrica, y también una costumbre de la época, una primera letra epistolar enorme, como la E de Emiliano Zapata, que era un símbolo de la manera en que se enseñaba en aquellos tiempos. Son cartas cortas, son muy significativas, no se pierda el tiempo con tanto rollo y al grano, ¿verdad? Sí, con la quinta fila. Exactamente. Entonces, yo creo que eso tiene un valor, aparte del grafológico, del historiográfico y demás, pues si le están viendo cómo van dirigiendo todas esas señales de una manera directa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Luego, el otro. Bueno, también, para el 2010, estando hasta en Lecumberre, y no tenía nada que hacer, durante mi cautiverio, pues me dediqué precisamente a buscar la correspondencia de las cartas que describieron Villi y Zapata. Pero también encontré que había este nominado, y últimamente, cuando ya saqué este libro, la Universidad Panamericana rescató el archivo de Roque González Garza, y entonces resulta ser, cuando yo saco este libro, eran 28 cartas que encontré que se escribieron Villi y Zapata, y con las que encontré luego, pues ya van 36. Si tienen palancas, amigos, en Estados Unidos, ayúdenme a editarlo, porque yo creo que vale la pena enseguida en esta secuencia, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante, porque fue mi primer libro, este en solitario, libro que no me pidieron ni padecer para el título. Yo le había puesto una batalla epistolar, y me pusieron este nombre, kilométrico, que finalmente acabo por agarrar de cariño, ¿no? Porque se llama, nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra, la correspondencia de los generales de Villi y Zapata. Amén. Entonces, pero a veces me confunden con nosotros los pobres. Bueno, es una bronca, pero se los recomiendo mucho, pero ya está agotado, en 10 años se agotó. Si hagan de todo más que eres un PDF, y si les interesa, y si ven sus ojos que sí tienen un verdadero interés en leer rock, se los paso con muchísimo gusto. Entonces, este libro es muy interesante, porque estamos viendo, a diferencia de ahora de internet o demás, lo que escribió Villi y Zapata, y viceversa, sin intermediación de nadie, ¿no? Lo que se escribieron ellos en su momento, son cartas desde octubre de 1913, hasta el final, un mes antes de la muerte de este Zapata. Entonces, una carta para ver la visión de los vencidos. Ese título me hubiera caído excelente, pero nuestro video por día se adelantó. Entonces, es un agasajo andar tratando de hacer esto. Yo estoy tratando con este Francisco, que a ver si podemos meter estas cartas para que sean patrimonio documental de la humanidad, porque son cartas que se revelan precisamente una etapa muy importante de la lucha popular y demás, y también, desafortunadamente, son pocas cartas, porque la batalla pues estuvo corta, ¿no? Entonces, y aquí lo que me voy a decir, miren, de la letra de General Villa, pues él apenas llegó a aprender y demás, pero si hay una intención de la F epistolar, también muy interesante, pero lo que sí mueve a la lágrima, fíjense, estas son cartas del 23, tiene un sello en donde está la justicia. Un arco, una persona rica, nueva, podría decirlo de pesos, de dólares, ¿no? Pero imagínense el valor simbólico de que en tu papelería personal pongas la equidad, la justicia, yo creo que eso revela mucho el sentimiento, el pensamiento, la figura del General Villa. Entonces, yo le propuse ahí como un ejemplo, porque además hay una cosa, al principio, por ejemplo, las cartas de esta zapata, en su mayoría son el lápiz, imagínense, el lápiz, o sea, la pluma ni pensarlo, es un superlujo. De hecho, muchas cartas de zapata ya no las dejan tomar, porque con la grasa de los dedos está desapareciendo. Ojalá también hubiera un departamento muy amplio para reparar esta electrónica, estas cartas, y que no se pierdan, ¿no? Eso también se da como una recomendación. Y también son cartas pequeñas y demás. Antes de que se conocieran, uno dice, ¿qué desperdicio de tiempo? Una carta que me mandaste de Chihuahua, este, a Morelos. Hola, General, muy buenas tardes, espero que eso esté bien. Carranza es un malvado y demás. Pero, ¿dónde está la sabia política, la entereza, la marcialidad, las ganas de hacer la guerra a esta Carranza? Solamente a partir de que se conocieron en la Ciudad de México en 1914, ya son cartas de 15 cartas, de 6 obras, la más grande, y la de 5. Desafortunadamente, después de 1915, cuando empiezan las derrotas de Villa, que no puede darle también un apoyo bélico a Zapata, pues viene la derrota. Y lo principal, como siempre, el apoyo gringo que benefició esta Carranza, pues hizo de que todo fuera en contra de esto revolucionario, ¿no? Pero entonces es como muy interesante el ir recorriendo esto. Obviamente que hay más cartas, y yo lo que digo, no podemos decir a veces regionalismo quién es mejor Villa Zapata. Yo creo que eso hay que borrarlo en alguna manera, porque cada quien hizo la tarea con sus materiales, con la inteligencia de que tenía soldados y demás. De alguna manera, creo que a veces la fotografía ha favorecido más a Emiliano Zapata, pero el cine ha favorecido más a Pancho Villa. Esta foto, que es muy representativa, no es de los Casasola, fue de la Mutual Field Corporation, una compañía americana que se puso a filmar a Villa en plena guerra. Imagínense eso, un cuate que está luchando en contra de Victoriano Huerta y al mismo tiempo firma, y va a tener que filmar en la mañana. Entonces, estos son personajes así, pero como para correr y pedirles este autógrafo, ¿no? Entonces, en sus peculiaridades, en sus vidas personales, porque tuvo muchas mujeres, todos los rogeros tenemos, digo, tienen muchas mujeres, entonces, esto no asusta a nadie, ¿no? Pero también, si un hombre es atractivo en esos ministerios y demás, pues yo creo que también son de la personalidad de estos personajes, Billy Zapata, para entender su pensamiento político, les decía, nunca se arrimaron con Carranza, fueron muy ricautos con los norteamericanos, y ellos sí especificaban un nacionalismo apartidista, ¿no? Todavía en esa época no había ninguna influencia, más que la de los anarquistas, con los hermanos Flores Magón, lo que hubo aquí un poco este en Veracruz. Pero entonces, podemos decir que al diseccionar otra vez a la Revolución Mexicana, lo que estaríamos viendo es una forma de conveniencia que no va a regresar, pero eso sigue hasta adelante. Francisco y yo llevamos una tarea de evangelizar a la gente, no lo hemos podido hacer, no está todo bien, pero nos hemos dado cuenta de que ya, por ejemplo, las bolas surianas y los corridos que han acompañado a Billy Zapata, no nomás se han quedado así, sino evoluciona todo, y ya nos he encontrado rolas de blues, de jazz, de rock and roll, donde se sigue haciendo presencia y gala de Billy Zapata, a pesar de que ya tienen 100 años de que fallecieron, lo que es muy indicativo, ¿no? Entonces, probablemente, y me quedo con estas frases para que Francisco siga, pero entonces lo que vimos, lo citalino, lo popular, aunado hasta lo académico, es como se conforman las identidades y la difusión del trabajo político y militar que hubo, pero desde el ámbito académico. Muchas gracias.